Tú ya lo conoces, tú ya lo conoces, estamos en las historias, días negras, mistepec, guajacán, México, ha sido por el talento, el carisma se lo ha ganado, con un gran tanto, hay tanto exitos, colocándose en el visto de la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo van a guardar un ratito, lo van a amarrar y le van a pegar una madrina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.